La espera, y oye la inmóvil agonía de todas las cosas, la muerte es silenciosa, Francisco Gómez Campillo. Vivir es un oficio duro, hasta morir nos cuesta. La muerte parece una mujer apacible, se detiene a conversar en cada esquina, se sienta a meditar en la banca de un parque, nada en los ríos, navega los mares, ronde en el cielo, frecuenta los desiertos, se disfraza de agua. Sentimos sus aires vivenciales, dicen sus hermosos discursos, no ser enemiga de la paz, sabe humildizar la guerra, ya no se viste de negro y tal vez ya no sea una mujer. Vivir es un oficio duro, hasta morir nos cuesta. Vivir es un oficio duro, hasta morir nos cuesta. Vivir es un oficio duro, hasta morir nos cuesta. La muerte parece una mujer, una mujer apacible. La muerte parece una mujer, una mujer apacible. Se detiene a conversar, en cada esquina se sienta a meditar en la banca de un parque. Nada en los ríos, navega en los mares, ronda en el cielo, frecuenta desiertos. Nada en los ríos, navega en los mares, ronda en el cielo, frecuenta desiertos. Se disfraza de agua, se disfraza de agua, se disfraza de agua, se disfraza de agua. Agua, 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 agua Sentimos sus aires vivenciales, dicen sus hermosos discursos Sentimos sus aires vivenciales, dicen sus hermosos discursos No ser enemiga de la paz, sabe humilizar la guerra No ser enemiga de la paz, sabe humilizar la guerra Ya no se viste de negro y tal vez ya no sea una mujer Vivir es un oficio duro, hasta morir nos cuesta Vivir es un oficio duro, hasta morir nos cuesta Vivir es un oficio duro, hasta morir nos cuesta Oh, 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 oh ¡Gracias!